Buen día, voy a grabar el tercer video para la clase de Sistema Cardiovascular, Fisiología del Ejercicio. Voy a compartir la pantalla. Bien. Nos quedamos en los mecanismos de pérdida de calor. Acá tenemos ejemplos de los cuatro mecanismos de pérdida de calor. Los vamos a ir viendo de a uno. Bueno, en primer lugar vamos a tener la conducción, que es el mecanismo de pérdida de calor a través del contacto directo con una superficie fría o caliente. Cualquiera de las dos. Al tener el cuerpo en contacto con una superficie de temperatura distinta, se transmite la temperatura del objeto con la que estamos en contacto a la piel o al cuerpo. En segundo lugar, vamos a tener la convección, que es la transmisión de temperatura a través del aire. O mejor dicho, a través de los fluidos. Tanto el agua como el aire, que rozan sobre la superficie de la piel, le transmiten calor, digamos, por rozamiento. Esa sería la definición. La radiación, que es el método de pérdida de calor a través de rayos infrarrojos. Este mecanismo es más bien una transmisión de calor a distancia, porque en lugar donde sea que nos encontremos, todos los objetos que se encuentran a nuestro alrededor nos transmiten calor o frío, dependiendo de la temperatura del objeto, nos transmiten su temperatura a través de rayos infrarrojos. No es el principal mecanismo de pérdida de calor, pero también influye. Y por último vamos a tener la transpiración, que es sobre el cual nos vamos a centrar. O la transpiración o evaporación, se le dice en realidad. Que sería la pérdida de calor a través del sudor. Bien. Bien, aquí tienen las definiciones y algunas aclaraciones. Sí, conducción, pérdida de calor o ganancia de calor a través del contacto. Convección, pérdida o ganancia de calor o temperatura a través del rozamiento con un fluido. Puede ser, por ejemplo, cuando nos ponemos cerca de una estufa que tiene aire caliente, o nos metemos a una pileta que tiene agua fría o agua caliente. A través del rozamiento con el fluido se transmite temperatura. La radiación, ¿cómo es? A través de rayos infrarrojos, como les dije. Acá está marcado. A ver. Rayos infrarrojos. Y, por último, la evaporación. Que durante la práctica de actividad física es el principal mecanismo de pérdida de calor. Se pierde hasta el 80% del calor del cuerpo. Se pierde por evaporación o transpiración. Cuando hacemos actividad física y solamente el 20% en reposo. Así que es una evaporación insensible. O sea, no se llega a sentir. Bien. ¿Qué más? Algunos factores que pueden influir en el proceso de transpiración o de evaporación son los aislantes que tiene el cuerpo, como ser la cantidad de grasa corporal. Cuanto más grasa corporal, mayor es la capa aislante. Por lo tanto, se retiene más calor. O sea, se dificulta más la pérdida de calor cuando hay mayor cantidad de grasa en el cuerpo. Grasa subcutánea, principalmente no visceral. Ese es uno. Otro es la mayor cantidad de masa muscular. Cuanto más masa muscular, también mayor es la capa aislante que protege al cuerpo del frío. Tanto la grasa, tanto los pliegues de grasa que están debajo de la piel, subcutáneos, como la masa muscular, aíslan al cuerpo de las bajas temperaturas. O sea, permiten mantener la temperatura corporal, pero a su vez, cuando la temperatura del ambiente o del cuerpo es muy alta, dificultan la pérdida de calor. Por tanto, las personas que están obesas van a sudar mucho más. Las personas que están delgadas probablemente suden menos, pero a su vez, sean más susceptibles al frío. Cuando tienen bajo porcentaje de grasa corporal, bajo porcentaje de grasa corporal y bajo porcentaje de masa muscular también. Más propenso a sufrir con el frío. Bien, acá van a tener que sirve para tener en cuenta también el ritmo circadiano de la temperatura corporal. Que van a ver que durante la madrugada es muy bajo y aumenta, a partir del momento en que nos levantamos, aumenta hasta llegar a su pico cerca de las 6 de la tarde. Esto es en promedio en todas las personas. En un día normal. La temperatura va a ser muy baja en la madrugada, mientras dormimos. Razón por la cual tenemos que dormir tapados. Y va a aumentar progresivamente hasta las 6 de la tarde. El momento pico donde la temperatura corporal suele ser más alta. A partir de las 6 suele descender hasta llegar a su punto más bajo a la madrugada. Estos cambios en la temperatura del cuerpo pueden influir en varios aspectos que tienen que ver con la actividad física o deportiva. como ser la flexibilidad, por ejemplo, que va a aumentar. A medida que aumenta la temperatura corporal, la flexibilidad aumenta también porque los músculos están más calientes. Por tanto, son menos viscosos y más elásticos. La pérdida de electrolitos. Siempre que transpiramos no perdemos solamente agua, sino que también perdemos electrolitos, o sea, minerales, de entre los cuales el principal que se pierde es el sodio. Cuando... A ver, lo vamos a ver con una... Vamos a ver con un dibujo. Acá vamos a tener... Acá tenemos las glándulas sudoríparas. Glándula écrina, glándula apócrina, que son distintos tipos de glándula. Las écrinas se encuentran en todas las personas de todas las edades y las apócrinas se forman recién después de la pubertad. En la adolescencia se forman. Que permiten... O sea, las apócrinas tienen mucha mayor capacidad de producción de sudor que las écrinas. Las glándulas sudoríparas se van a encontrar en contacto con los vasos sanguíneos que van a recorrer cerca de la piel. O sea, los vasos sanguíneos periféricos que van a recorrer cerca de la piel se van a estar en contacto con estas glándulas y van a secretar van a secretar la parte líquida de la sangre del plasma va a ser liberado desde la sangre hacia las glándulas para que luego las glándulas sudoríparas vayan a través de su conducto vayan impulsando la transpiración hacia el exterior. Esto que está acá arriba vendría a ser la superficie de la piel por donde sale el sudor. Algunas glándulas tienen conexiones con los folículos pilosos por lo cual el sudor sale por el mismo lugar por el que salen los pelos de la piel y otras tienen sus propios conductos por los cuales secretan al exterior el sudor. Bien. Ahora ¿qué pasa con los electrolitos? Cuando transpiramos no solamente vamos a perder como dije entonces sangre perdón no vamos a perder solamente agua que proviene de la sangre del plasma de la sangre sino que además vamos a perder bastante sodio por lo tanto la transpiración va a salir salada. Ahora cuanto más cuanto más intenso transpiramos porque más intensa es la actividad física más intenso transpiramos mayor cantidad de transpiración producimos mayor cantidad de sodio producimos mayor cantidad de sodio escritamos si perdemos por la transpiración mayor cantidad de sodio cuanto más intensa y más profusa o más por mayor cantidad es la transpiración ¿por qué pasa esto? porque durante el transporte del sodio a través del conducto de la glándula sudorípara o sea mientras la transpiración es transportado por el conducto de la glándula sudorípara hacia el exterior el cuerpo o sea esta zona que está debajo de la piel va reabsorbiendo las sales ¿sí? para evitar la pérdida de sales de sodio para evitar la pérdida de sodio el cuerpo va reabsorbiendo la sal el sodio entonces sale para que salga solamente agua ¿sí? sin sodio ¿ahora qué pasa? cuando transpiramos muy rápidamente porque la actividad física es muy intensa pues la temperatura del cuerpo aumenta muy rápidamente se transpira rápidamente por tanto el cuerpo no le da tiempo de reabsorber las sales de la transpiración y sale una transpiración mucho más salada con mucho más sodio bien entonces conclusión cuanto más rápido transpiramos porque mayor es la actividad mayor más intensa la actividad física mayor cantidad de sodio perdemos mayor cantidad de agua por supuesto y mayor cantidad de sodio también acá tenemos una animación la glándula sudorípara y con sus correspondientes vasos sanguíneos que llegan y que drenan el plasma caliente o sea la idea de perder el plasma de la sangre es que el cuerpo pueda eliminar ese líquido caliente que tiene porque la sangre viene caliente desde las zonas en donde se está produciendo calor que es la zona donde se produce la contracción muscular si los músculos se contraen acuérdense como dijimos como ya les había dicho el video pasado de la ruptura de un ATP el 70% de la energía que libera el ATP se utiliza para producir calor y solo el 30% para producir movimiento por lo tanto se produce mucho calor con la actividad física y la sangre que llega a esos sectores a la zona de los músculos que están en contracción se calienta mucho por tanto luego pasa si es enviada a la piel para drenar la parte líquida del plasma caliente y perder de esa manera el calor bien bueno acá hay algunas aclaraciones de lo que ya expliqué para que lo puedan leer bien ahora con respecto a la humedad la humedad con respecto a la humedad y la temperatura cuando la humedad es muy alta se dificulta la pérdida de calor por transpiración porque la transpiración si bien la transpiración se pierde sale fuera de la piel no se puede evaporar no se evapora porque el gradiente de difusión o sea la diferencia de humedad entre la piel y el exterior no es significativa porque hay mucha humedad en el exterior entonces la humedad de la piel no es no hay mucha diferencia entre el nivel de humedad por tanto la transpiración no se evapora y al no evaporarse no enfría o sea va a enfriar pero va a enfriar mucho menos pues si estamos en un ambiente seco la transpiración sale y enseguida se evapora no se queda sobre la piel esa agua caliente que sale del cuerpo no se queda sobre la piel manteniendo el calor entonces cuando hay un nivel de humedad alto se dificulta la pérdida de calor por transpiración a su vez cuando la temperatura del ambiente es muy alta lo mismo ¿sí? o sea ya el hecho de que la temperatura del ambiente sea alta va a hacer que la temperatura del cuerpo aumente de una manera o sea aumenta con más facilidad va a aumentar más fácilmente la temperatura del cuerpo cuando el ambiente ya es caluroso y más si también es húmedo bien bien la glándula sudorífada en relación con la actividad física ¿qué hay que tener en cuenta acá? que los los niños los prepúberes o sea antes de la pubertad o bueno antes de la adolescencia o de la pubertad que es la época más o menos en la que se producen las glándulas sudoríparas apócrinas en esas edades los chicos tienen mucha menor capacidad de transpirar que un adolescente o un adulto ¿sí? porque los niños no tienen glándulas sudoríparas apócrinas que son las que tienen como esté aclarado acá siete veces mayor capacidad de producir sudor que las glándulas sudoríparas eclinas ¿sí? si volvemos acá teníamos fíjense glándula eclina chiquita produce sudor y glándula apócrina mucho más grande con mucha mayor capacidad de producir sudor estas las tenemos todas desde nacimiento pero estas otras que son tienen mucha mayor capacidad de producción de sudor se producen recién en la pubertad entonces ¿qué pasa? los niños tienen mucha mayor dificultad para transpirar por lo tanto habría que tener mucho más cuidado a la hora de realizar actividad física en un lugar en un ambiente caluroso o húmedo porque ellos no tienen la capacidad de un adulto para perder la temperatura corporal ¿sí? por lo tanto pueden estar tienen mayor peligro o son más susceptibles a caer en un golpe de calor en un desmayo por calor bien acá tienen algunas referencias sobre la cantidad el nivel de sudor producido en cada deporte ¿sí? por lo general bueno la tasa de sudoración obviamente cuanto más larga sea la actividad física mayor cantidad de sudor se va a producir ¿sí? y cuanto más intensa también va a depender tanto de intensidad como de duración directamente proporcional va a ser la cantidad de transpiración a estos dos factores bien acá tenemos algunos factores de los cuales depende la sudoración ¿sí? esto es obtenido de este libro ya les expliqué el tema de las citas la cita la van a encontrar al final del powerpoint pueden buscarlo este es un libro que lo pueden descargar esta información es obtenida de este libro lo pueden ver con más detalle en la referencia bibliográfica los factores de los cuales depende la sudoración son la temperatura ambiente como ya dijimos a mayor temperatura en el ambiente más fácilmente se se transpira o sea más alta va a ser la temperatura del cuerpo por tanto mayor va a ser la sudoración cuando hay mucha humedad y va a depender de la humedad también a mayor humedad mayor transpiración a mayor humedad ambiental mayor es la sudoración también la vestimenta que utilizamos si usamos ropa que puede formar un ambiente aislante o sea ropa térmica que evita la a ver evita la absorción de la transpiración la ropa que no absorbe la transpiración como las las camperas de tela de avión por ejemplo ese tipo de ropa estas ropas lo que hacen es crear un microambiente en el cuerpo dentro esto es como un efecto invernadero que impide la transpiración la perdón impide la evaporación de la transpiración o sea se produce transpiración pero no se evapora porque es como que se acumula todo el calor debajo de la ropa por lo tanto es muy peligroso en un día muy caluroso utilizar una ropa que no permita la evaporación del sudor cosa que mucha gente hace creyendo que al sudar más pierde más grasa cosa que es mentira sudar más es igual a deshidratarse más no es igual a quemar mayor cantidad de calorías bien el área de superficie corporal va a ser otro factor que va a influir en la cantidad de sudor porque obviamente cuanto más grande es el cuerpo que tenés cuanto más grande es tu cuerpo más cantidad de sudor vas a producir es lógico un dato importante que sí tiene mucho que ver con el entrenamiento es el acondicionamiento físico sujetos que se encuentran entrenados en entrenamiento de resistencia de tipo aeróbico maratonistas corredores de fondo triatletas desarrollan una mayor capacidad para sudar no sé exactamente si es porque se hipertrofian las glándulas sudoríparas creo que esa es la razón porque hay distintos autores que dicen distintas cosas pero en lo que todos están de acuerdo es que el sujeto que está entrenado en resistencia aeróbica tiene mayor capacidad para producir sudor y por lo tanto perder temperatura corporal o sea el entrenado suda mucho más tiene más capacidad para sudar bien otro factor va a ser el equilibrio hídrico o el nivel de hidratación digamos o sea este equilibrio hídrico aquí hace referencia al nivel de hidratación del cuerpo cuando vos estás bien hidratado o lo general cuando recién empezás la actividad física estás bien hidratado sudás mucho sudás sudás sin problema ahora ¿qué va a pasar? vos empezás a perder mucho sudor y empezás a perder mucho líquido del plasma y el cuerpo el organismo empieza a detectar esa pérdida excesiva de sudor empieza a detectar que se está quedando cada vez con menos agua en el cuerpo por tanto estimula la liberación de la hormona antihidriética por parte de la adenohipófisis estimula la liberación de la hormona antihidriética la hormona antihidriética que hace impide la pérdida de agua tanto por orina como por transpiración entonces ¿cómo responde el cuerpo? estoy perdiendo demasiada agua libero antihidriética y dejo de perder agua y vos decís ah buenísimo solucionó el problema ya no transpiro más entonces ya dejo de perder agua bien si dejas de perder agua el problema va a ser que si vos no transpirás y seguís haciendo actividad física y no te estás hidratando va a empezar a aumentar la temperatura corporal porque el principal mecanismo para perder calor cuando haces actividad física es la transpiración la evaporación si no tenés ese mecanismo porque el cuerpo lo está inhibiendo porque ya perdiste mucha agua va a empezar a aumentar la temperatura corporal y empezás a entrar en peligro de golpe de calor de síncope por calor o todos los trastornos por calor bien otro factor va a ser la intensidad del ejercicio que bien ya lo dijimos cuanto más intensa la actividad mayor es la cantidad mayor es la producción de calor por tanto mayor es la transpiración para perder más calor y evitar que aumente la temperatura del cuerpo el sexo también si las mujeres siempre tienen menor índice de sudoración o sea las mujeres producen menor cantidad de sudor que el hombre primero porque tienen un cuerpo más pequeño en general y podría deberse por ahí a también la cantidad de masa muscular la mujer tiende a tener siempre tiene menor masa muscular que el hombre por una cuestión hormonal esto lleva a que durante la actividad física sea menor la producción de calor cuanto menor es la musculatura menor es la producción de calor y la edad cosa que ya vimos los niños tienen menor capacidad para producir sudor producen menos sudor que el adulto o que el adolescente por la cuestión de las glándulas que expliqué hoy bien bien la osmolaridad y el hematocrito que son la voy a poner acá a ver donde pongo acá la osmolaridad y el hematocrito la osmolaridad es la cantidad de electrolitos ¿sí? que son los los minerales la cantidad de electrolitos en relación al plasma ¿se acuerdan que dijimos que la sangre estaba compuesta por parte líquida por un lado que es plasma y parte sólida por otro lado que son células sanguíneas y electrolitos bueno la osmolaridad que es la cantidad de electrolitos en relación al plasma se dice que cuando la cantidad de electrolitos es muy alta en relación al plasma la osmolaridad es alta ¿sí? y la osmolaridad es baja cuando la concentración de electrolitos en sangre en plasma es baja no sé si se entendió ¿sí? pero más importante que la osmolaridad todavía es el hematocrito ¿sí? el hematocrito es la concentración de células sanguíneas en relación al plasma o sea y dijimos que las células sanguíneas son básicamente glóbulos rojos o sea el 99% de las células sanguíneas es glóbulos rojos entonces esto es así el hematocrito es la concentración de glóbulos rojos en relación al plasma si vos tenés un hematocrito alto significa que tenés mucha concentración de glóbulos rojos en relación al plasma o sea tenés una sangre con muchas células sanguíneas con mucho glóbulo rojo y con poco líquido por lo tanto vas a tener una sangre más viscosa más densa más pesada ¿se entienden? cuando tenés un hematocrito alto se entiende que estás deshidratado ¿en general por qué? porque vos cuando transpirás ¿qué estás perdiendo? estás perdiendo el líquido que se encontraba en la sangre o sea perdés por transpiración el líquido que estaba en la sangre por lo tanto disminuye la cantidad de líquido en sangre por lo tanto el hematocrito va a ser más alto la cantidad de glóbulos rojos en relación al plasma la parte líquida va a ser más alto por lo tanto el hematocrito alto podría ser símbolo de un estado de deshidratación bien un hematocrito bajo al revés o sea mucho líquido poco poco glóbulo rojo sería un signo de anemia posiblemente no necesariamente ¿no? pero posiblemente sería un signo de anemia que quiere decir que tenés muy poco un nivel de glóbulo rojo muy bajo en relación a la cantidad al volumen de sangre que tenés ¿está? ahora ¿qué va a pasar? en sujetos que están entrenados en resistencia aeróbica por lo general tienen una un hematocrito bajo en reposo ¿sí? o sea tienen mucha mucho 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 plasma en relación a la cantidad de glóbulos rojos pero esto no va a depender de la cantidad de glóbulos rojos sino que en realidad va a depender de este del nivel de entrenamiento porque cuanto estas personas que entrenan mucho en resistencia aeróbica en respuesta al entrenamiento la digamos la cantidad del volumen total de sangre aumenta y aumenta mucho el volumen de plasma en sangre por lo tanto van a tener mucho plasma en relación a la cantidad de glóbulos rojos que tienen pero a su vez van a tener muchos glóbulos rojos también y con el entrenamiento de resistencia aeróbica aumenta la cantidad de glóbulos rojos y de plasma pero aumenta más la cantidad de plasma por lo tanto en la proporción glóbulos rojos plasma el plasma va a ser mayor lo que va lo que podría significar una anemia que en realidad no lo es sino que es una respuesta al entrenamiento nada más y se le denomina pseudoanemia del deportista tienen mayor cantidad de sangre en general el deportista de resistencia heroica pero en ese mayor volumen de sangre hay mayor cantidad de plasma que de glóbulos rojos si bien los dos aumentan en respuesta al entrenamiento en respuesta crónica al entrenamiento el plasma aumenta aún más bien 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 ¿qué más? para un momento para un momento de sangre y ¿qué más? de sangre